El pasado 17 de octubre el juzgado Talavera no declaraba nulo el contrato de un preferentista vecino de Talavera firmado hace cinco años en su oficina de Bankia. El demandante puso su confianza y ahorros en Bankia, donde le prometieron un producto seguro de alta rentabilidad y garantía de poder retirar su dinero cuando él dispusiese. Ofrecen un producto que fue al final lo que no era cuando se lo plantearon, un producto seguro que le daba una rentabilidad alta, que no había ningún problema si quería retirarlo en cualquier momento, etc. La sentencia entiende que el cliente no fue debidamente informado sobre los riesgos de las preferentes. Condena a dicha entidad a devolver al demandante 150.000 euros y hacerse cargo de las costas judiciales. Además, el juez considera en la sentencia que el consentimiento no fue realizado de forma correcta, dado que la entidad bancaria hizo firmar al cliente el test de conveniencia del producto en nombre de su mujer fallecida titular de las acciones. El test de conveniencia, que es obligatorio hacer para saber si es conveniente o no ese producto para ese cliente, estaba a nombre de la persona fallecida de Gloria. Es decir, habían hecho un cuestionario a una persona muerta. Su cliente, emigrante español que había trabajado durante 20 años en Alemania y tenía tres hijos, uno de ellos discapacitado psíquico, solo quería asegurar sus ahorros en previsión de la situación que se le podía plantear en un futuro. Él pretendía únicamente utilizar todos sus ahorros para un futuro si era necesario irse a una residencia con su mujer y su hijo incapaz y pasar ahí sus últimos días. Javier Ramos, abogado que ha defendido al preferentista afectado, cuenta con una extensa carrera profesional. En los últimos años se ha enfrentado a numerosos casos similares con Bankia, clientes que suelen cumplir con un tipo de perfil. Personas jubiladas en Madrid, que también hay. El caso de una persona, que también lo llevo, con principio de Alzheimer. Gente que no ha tenido nunca estudios, gente que como mi cliente aprendió a firmar en la mili. La mayoría de los casos, como el de este vecino de Talavera planteados, llevados a la justicia, se están ganando. Por ello, si usted tiene cualquier problema, Javier les anima a acudir a su abogado.